Hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal yo les vengo a traer un nuevo vídeo sobre unos métodos para optimizar la pc que corra más rápido sin programas bueno lo primero que vamos a hacer es ir a panel de control vamos a ir a cuentas de usuario vamos a ir a otra vez aquí a cuentas de usuario y cambiar la configuración de control de cuentas de usuario y aquí esto lo va a poner todo bajito todo bajo todo bajito y le dan en aceptar en este caso no lo voy a hacer porque lo tengo bajito y luego el siguiente paso que vamos a hacer es poner un color sólido un color sólido o sea puede ser cualquier color pero un color sólido yo voy a dejar el del el por defecto de windows clásico luego lo siguiente que vamos a hacer es ir a equipo propiedades y ahí vamos a ir a configuración avanzada del sistema y vamos a configurar y le vamos a poner ajustar para obtener el mejor rendimiento ya esto mucha gente lo sabe vamos a ir a opciones avanzadas y aquí nos deja dos opciones programas y servicios en segundo plano esto es para aumentar la memoria RAM en servicios en segundo plano o sea que los servicios que tengamos en segundo plano que son los que van a estar en el administrador de tarea ajá bueno esos servicios que tengamos en segundo plano se van a optimizar para que vaya mucho mejor y si elegimos programas es para que los programas vayan mucho mejor entonces les recomiendo que elijan programas es la mejor van a elegir programas y le van a dar en cambiar y ahí lo que van a hacer es bueno a ustedes les va a salir esto que dice administrador automático del tamaño del archivo de paginación para todas las unidades activado ustedes lo van a desactivar y van a darle en tamaño personalizado y ahí le van a poner la recomendada arriba y se la van a poner abajo también pero si no quieren o sea hacer que la computadora trabaje demasiado para que vaya mejor pónganle o sea si tienen 2886 o sea 2000 y algo 2000 pónganle solo 2000 2000 arriba y 2000 abajo y si ustedes quieren que vaya o sea mucho más rápida y trabaje más la computadora pónganle así tal cual como sale en recomendado yo en este caso debo esta configuración que es para 2 GB de RAM solo funciona para 2 GB de RAM que si tienen 2 GB de RAM bueno copien esta que yo tengo aquí así que bueno luego de hacer eso le van a dar establecer y listo en este caso ya yo lo hice le va a dar cancelar así que bueno el siguiente paso que vamos a hacer es bueno mi gente lo que vamos a hacer aquí es poner la PC más rápido a través de la batería si tienen lacto le va a salir aquí el icono de la batería le van a dar más opciones de energía esperan que cargue y aquí le van a cambiar configuración del plan y si no tienen lacto tienen por ejemplo PC de mesa van a ir a panel de control sistema y seguridad opciones de energía cambiar configuración del plan cambiar configuración avanzada del plan que me va a salir de aquí porque ya yo estoy aquí en ya yo estoy en la configuración del plan aquí espera que bueno ya una vez entrado a configuración avanzada del sistema van a elegir alto rendimiento y luego van a configuración avanzada que ya les expliqué y van a copiar toda mi configuración ok les explico esta configuración sirve para aumentar el rendimiento de la PC o sea la PC va a ir demasiado rápida la verdad y le va a aumentar bastante FPS en los juegos si tienen lacto ajá igualmente va a ir muy rápida pero por ejemplo yo mi lacto la uso con un cargador y sin la batería puesta y la uso con el cargador y así es que le va a aumentar bastante FPS en los juegos y le va a ir demasiado rápido pero con la batería no le va a ir tan rápido porque lo que va a hacer es ahorrar energía o sea esta configuración sirve para ahorrar energía o sea para que les dure bastante la batería de nuestro ordenador y para que les dure la batería cuando la tengan puesta cuando no tengan puesta la batería o sea que la usen solo con cargador les va a aumentar FPS o sea aumentar el rendimiento para que vaya muchísimo más rápido así que bueno van a copiar mi configuración que es aquí con batería si con corriente alterna si disco duro aquí apagar disco duro apagar disco duro y ahí les va a salir 20 ustedes van a poner el número 0 el número 0 para que se ponga en nunca que es el número 0 en Internet Explorer frecuencia temporizador de Java script rendimiento máximo y rendimiento máximo configuración del fondo de escritorio lo dejan tal cual como yo lo tengo aquí disponible configuración del adaptador inalámbrico modo de ahorro energía lo dejan tal cual como yo lo tengo rendimiento máximo aquí en suspender suspender tras esto es para o sea suspender su computadora que yo de hecho no la suspendo ni con batería ni sin batería nada yo deshabilito todo les recomiendo que la deshabiliten también nunca le ponen nunca que para ponerlo nunca es el número 0 como les dije permitir temporalizadores reactivación con batería deshabilitar con corriente alterna deshabilitar configuración de UCB y aquí en configuración de suspensión de selectiva de UCB con batería habilitado y habilitado en Intel ER Graxy setting que probablemente a ustedes les salga español y les salga configuración de gráficos o algo así ustedes lo van a abrir y luego abren la otra que les va a aparecer sobre el plan de energía que en este caso esta de aquí la tengo en inglés y aquí les va a salir esto la primera que dice Maximum Battery Life es para que la batería dure o sea toda la vida la batería o sea la batería dure bastante que lo tengo activado solo con batería y Maximum Perfumance es para que aumentar el rendimiento que lo tengo activado solo con corriente alterna así tal cual lo van a poner como yo si les sale en español aquí les va a salir máximo rendimiento o sea los van a tener aún más porque va a estar en español bueno lo siguiente que vamos a hacer es administrador de energía del procesador con batería le van a poner 5 con corriente alterna le ponen 100% en estado mínimo del procesador le ponen con batería 5 y con corriente alterna 100% en directiva de refrigeración del sistema le van a poner activo en las dos activo y activo estado máximo del procesador con batería 100% y con corriente alterna 100% configuración de multimedia al compartir multimedia con batería estas dos las van a poner prevenir la suspensión debido a la inactividad así tal como está y al reproducir un video optimizar calidad del video optimizar calidad del video claro si ustedes quieren más batería ustedes se pueden meter y aquí les va a aparecer optimizar ahorro de energía o sea ahí solo que no le quiero más rendimiento no tanta ahorro de energía porque cuando prenda la computadora con la batería o sea no va a ser tan rápida así que bueno ya una vez copiado toda mi configuración le van a dar en aplicar y aceptar y listo ya tenía su computadora super optimizada en esto de aquí bueno ahora vamos al siguiente paso bueno los siguientes pasos son muy fácil son para eliminar archivos del sistema que no son necesarios archivos temporales del sistema ya mucha gente me imagino que conoce eso window r window más r y van a poner por ciento tem por ciento le dan enter y van a seleccionar todo y lo van a eliminar en este caso yo no lo voy a eliminar porque estoy grabando y probablemente se me para la grabación lo siguiente que vamos a hacer es hacer lo mismo window r van a poner tem nada más sin el por ciento también lo van a eliminar todo y van a poner window más r y luego van a poner prefect que todos los comandos se los dejo en la descripción no sé si lo escribí bien no lo escribí mal eh prefect así será para ver también lo escribí mal eh como es prefect ni siquiera me acuerdo como es que se escribía prefect y como no tengo internet eh luego eh busco como se escribe y le dejo el comando van a hacer el mismo paso window r van a poner prefect y van a eliminar así tal cual como lo que hicimos hace rato luego van a ir a inicio y van a quitar todo o sea si tienen un montón de elementos van a quitar esta lista quitar esta lista todo lo que está aquí lo van a quitar y luego van a poner eh visor de eventos luego de ponerlo les va a salir aquí otra vez y lo van a quitar o sea todo lo que está aquí lo van a quitar bueno esperamos bueno esperamos que nos abre abre el visor de eventos bueno una vez cargado el visor de eventos van a ir a registros de windows lo van a abrir aquí y en aplicación le va a quedar aquí en blanco y van a esperar que cargue una vez cargado le van a dar clic izquierdo vaciar registro esperan que cargue y le dan borrar aquí también vaciar registro borrar en instalación vaciar registro borrar vaciar registro borrar y listo eso será todo bueno el siguiente paso será bueno el siguiente paso es vamos a ir a windows más R y vamos a poner regedict damos a aceptar y vamos a ir a la siguiente ruta vamos a ir a a local machi system curren control c control dándole a esto de aquí control luego ahí en control vamos a buscar sección manager y luego memory manager y ahí en memory manager vamos a buscar la que dice iopage lock limit que si no lo tienen le van a dar clic izquierdo nuevo valor de word 32 bits no importa si son de 64 bits van a poner 32 bits luego de crearlo lo van a abrir y van a poner este valor en hexadecimal solo si tienen 2 gigas de ram si tienen más de 2 gigas de ram van a poner este que se los dejo más o menos no se van a poner este que se los dejo en la descripción y lo pegan yo como tengo 2 gigas de ram lo voy a dejar así tal cual así que bueno vamos al siguiente paso les recomiendo si quieren más configuraciones de esta para aumentar el rendimiento en la descripción les dejo un video sobre como aumentar fpc en los juegos a través de reddit así que bueno luego el siguiente paso que vamos a hacer es aquí me invito a memory manager vamos a ir a abrirla y vamos a ir a la de abajo que dice prefix parameters si eso mismo y vamos a abrir enable superflex le damos clic izquierdo modificar y le ponemos valor 2 y le damos aceptar en este caso ya lo hice no le voy a dar esta y en enable superflex le ponemos modificar y le ponemos valor 0 y le damos en aceptar bueno les recomiendo que para acelerar el apagado de windows para que windows apague más rápido vamos a ir a la siguiente ruta el local magic system corre en control c y en control white kill services lo van a tener en 12000 nosotros le vamos a poner 2000 y así la computadora va a apagar muy rápido o sea ustedes le van a dar aquí le van a dar pagar y va a pagar muy rápido hay veces que tú le vas a pagar y queda un rato apagando el equipo y tarda mucho en apagar con esta le va a pagar demasiado rápido bueno también la siguiente configuración es también con windows r y vamos a poner ms confi le damos enter esperamos que nos cargue y aquí en arranque le vamos a poner 15 segundos de espera aquí en opciones avanzadas le vamos a poner número procesado le vamos a activar y le vamos a poner 4 en cantidad máxima de memoria se la vamos a activar y vamos a activar toda la memoria y le damos en aceptar aquí sin arranque de GUI es para que cuando tú inicias la computadora siempre sale el logo iniciando windows y si pones sin arranque de GUI cuando te inicias se va a poner en negro la pantalla y luego te va a salir el mouse te va a cargar más rápido pero en este caso yo no lo uso pero si quieren que inicie más rápido pues úsenlo vamos a ir a opciones avanzadas ah no esto ya lo hicimos xd luego vamos a ir a servicios le vamos a dar ocultar todos los servicios en microsoft y ahí vamos a desactivar intel yd content protection o como sea que se llame esto que yo lo desactive bueno aquí depende mejor bueno yo desactive este si ustedes tienen este tal cual como yo lo tengo intel r contenido protection hsi services si ustedes lo tienen tal cual como lo tengo desactivenlo con los demás bueno si también desactiven servicios de programas que no necesiten y cosas así bueno vamos a ir a inicio de windows inicio de windows y vamos a deshabilitar todo absolutamente todo aquí deshabilitar todo y luego aplicamos y aceptamos y le va a decir que si quieres reiniciar ahora y nosotros le vamos a dar que vamos a reiniciar así que bueno espero que les haya servido este método para que la pc vaya muchísimo más rápido así que bueno así que bueno espero que les haya gustado este video si les funcionó pues suscríbanse y dejen un gran like que la verdad que si funciona a mi la verdad me puso la pc muy rápida es demasiado bueno este método y les va a aumentar FPS en bastante juego vamos a hacer un testeo en el micro para que vean que si aumenta bastante FPS así que bueno nos vemos allá bueno les recomiendo que configuren el panel de control de gráficas que le van a dar clic izquierdo propiedades de gráfico al abrir les tiene que salir esto azul modo avanzado modo básico modo asistente si no les sale nada de esto les sale muy diferente no hagan esta configuración bueno le van a dar aceptar lo van a elegir en modo avanzado y le van a dar aceptar y les va a salir toda esta interfax y ustedes le van a poner la resolución más baja posible 800 x 600 escala de pantalla completa lo van a poner escala de pantalla completa porque si lo ponen mantener formato van a salir franjas negras en la pantalla aquí en el 3D le van a poner lo van a tener aquí en el medio aquí ustedes eligen que si quieren más calidad pero obviamente menos rendimiento y ustedes lo van a bajar todo para que vea más rendimiento y vaya mucho mejor lo aplican y aceptan los cambios espera que dice aplican y aceptan aquí le va a montar todo en frecuencia de actualización y aquí en profundidad de color 32 bits que es el que yo uso bueno ya podemos aplicar como pueden ver se le va a poner una pantalla estirada esperemos que no salga y le va a salir que se ha aplicado la nueva configuración desea conservarla le da aceptar y le vamos a dar aceptar una vez más bueno una vez aceptado ya va a estar listo aquí tenemos el micro una resolución más baja para que vaya muchísimo más rápido en el micro le van a dar lo ponen en pantalla completa o sea que se vea el micro bien le van a dar opciones gráficos opciones variadas y le van a poner pantalla completa y resolución aquí en 800x600 para que la pantalla se vea bien y lo ponen en pantalla completa en este caso no lo voy a hacer porque estoy grabando como pueden ver no le he desactivado nada hasta todo el micro por defecto bueno si en gráficos se lo puse rápido nada más así que bueno vamos a ir a testearlo a ver que tal bueno como pueden ver aquí estoy grabando el micro por defecto y me está yendo a 60 fps grabando imagínate como me van a sin grabar y me está yendo a 60 fps porque los tengo limitados y bueno los tengo en renderizado 4 chung y ahora me va a 190 102 otra vez de fps y estoy jugando en minecraft 1.12 1.2 con unos como 46 mocos o 50 creo que eran tengo bastantes mocos muy buenos la verdad de toda clase y como pueden ver va demasiado rápido va a 100 fps 101 83 111 y así va con esta configuración que acaba de hacerse a todos va a seguir todos mis pasos tal cual como lo dice y bueno es que en serio va demasiado rápido la verdad me encanta increíble primera vez que el mic me vaya demasiado rápido pero bueno si a ver también tengo unos mocos con sonido o sea voy a subir una serie de mocos con estos mocos en estos días o sea en estos días o sea mañana mañana mismo no en estos días si voy a subir una serie de mocos de micrass en esta versión así que bueno denle like suscríbanse bueno esta es como me va ahora ahora les voy a mostrar como me iba antes y como me va sin grabar botch this ends in ruin it could have happened anywhere can't help but feeling human looked up at wall street millionaires but if this ends in ruin it could have happened anywhere can't help but feeling human looked up at wall street millionaires Don't say goodbye Say hello To my good friend See he's all I know Run it hard Ain't no show This is a hold up Hope you just know That we still to survive Say hello To my good friend See he's all I know Run it hard Ain't no show This is a hold up Hope you just know That we still to survive